Muchas felicidades también por hacer esta película que, no sé, ya la vi, tiene como mucha comedia, pero también es algo real, trae como un mensaje social ahí de que seamos tolerantes y que podemos perdonar y tener segundas oportunidades. ¿Cómo te sentiste con y cómo es él? Pues la verdad es un guión que desde que lo leí, eso que comentas justamente fue lo que me gustó, creo que aborda temas como la infidelidad, la masculinidad, el rol de la mujer dentro de este triángulo, por así llamarlo, de una forma más real, menos prejuiciosa, más sensata, creo que bastante honesta y pues estamos en el 2022, creo que realmente ya no poner otro tipo de diálogos, pues ni al caso, o sea, las nuevas generaciones también ya traen otros discursos y creo que abordar estos temas que pueden sonar como clichesosos o que se abordan en muchas películas de una forma auténtica, que es lo que me parece que es el sello de esta película, creo que no hay otra película igual, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de la relación entre dos hombres que no se conocen, que se acaban conociendo, que se vulnerabilizan y creo que eso es muy importante hoy en día, para que los chavos que la vayan a ver, vean esto en estos dos hombres y las chavas también que vayan y se sientan representadas desde un lugar digno, honesto y real, humano, ¿no? Creo que ese es el objetivo de la película, además del lenguaje cinematográfico, que también creo que está espectacular, la música, la dirección de Wino. Me gustó mucho el trip, pero al final me gusta, te ves muy camaleónico, Mauricio, te ves realmente destruido, te ves realmente afectado en la historia, o sea, creo que lo que, el trabajo que hiciste, sí al final sí convences al espectador de que la estás pasando muy mal, no te veo sonreír en ningún momento, aunque lo finges cuando estás con Omar en el taxi, pero al final sí es un hombre que está pasando como por un ciclo entre que no sabe qué pasó para reumentar su matrimonio, que está tratando de luchar contra algo que no es él, que es ser un asesino, ¿no? Sí, sí, pues te invito a que te vayas a seis semanas en un taxi con Omar Chaparro y vas a ver la decadencia que agarras. No, mi hijo, no, no, no. No, la verdad es que a mí me encantó también por eso, me atrapó el guión, la verdad es que al principio no sabíamos quién iba a ser quién, ¿no? Y nos pasó lo mismo, después platicándolo, yo decía, el que sea, está padre, porque lo que trae la película de mensaje hay que contarlo, y Omar me dijo, sí, yo también estaba como el que sea, el personaje que sea, y creo que bueno, al final se sucedió así de cierta manera, creo que las energías orgánicamente aterrizaron en la película y sí fue una construcción, bueno, hice mucho yo solo, pero fue mucho de colaboración con mis compañeros actores y con Wino, ¿no? Y está padre, para mí era como matizar de alguna manera la carrera, a mí me gusta brincar de género y tal y así entre el teatro y el cine y la televisión, y este me pareció como un matiz para mi carrera y pues ahí está, qué padre que te gustó y que lo viste de esa manera. Sí, porque al final maneja drama, ¿no? O sea, sí, dentro de la misma comedia maneja un drama, dentro del Latin Lover de Pueblo, al final sí maneja una parte en la que está sufriendo, pero Omar, creo que es eso, ¿no? Yo creo que esta película también llega en un momento en el que, lejos de la comedia o eso, sí es un mensaje de que tengamos que ser más tolerantes o de que cualquiera se puede equivocar. Quiero que me digas tú cómo te sientes tú de que esté la industria del cine abierta a este tipo de proyectos, porque hay público para todo, hay gente que ve superhéroes, hay gente que ve terror, pero también hay gente que quiere desconectarse un ratito, reírse y también llevarse un mensaje, ¿no? Creo que eso es importante, el cine da muchos mensajes. Totalmente, esta es una película más que nada muy honesta, como dicen mis compañeros, que hablan de una realidad que es el tema de la infidelidad con, obviamente te vas a reír, pero te vas a reír a través del dolor de estos personajes, sobre todo del de Tomás, que pasan por un momento muy complejo y al mismo tiempo creo que puede dar el mensaje como una especie de cachetada al machismo, ¿no? Porque hemos visto muchas historias donde el hombre le pone el cuerno a la mujer y está el estereotipo todo el tiempo, ¿no? Pues claro, es que es hombre, tiene que ser el infiel, pero ¿qué pasa cuando la mujer es la infiel, ¿no? Porque viendo las películas de antaño la crucificaría, ¿no? Y ahorita pues nos enseña de que, hey, somos seres humanos, eres hombre, eres mujer, da igual, eres ser humano y por tanto cometes errores. ¿Y qué haces cuando cometes errores o cuando te engañan de esa manera? Te ayuda pues a ponerte en los zapatos de los demás y a aprender, a dar ese cruce, esa transformación de ser ya víctima, como pudiera ser Tomás, a decir, de alguna manera soy responsable. Ella tomó esta decisión porque a lo mejor a mí me dejó de importar, porque dejé de admirarla, porque dejé de decirle que estaba guapa, etcétera. O sea, no es tan simple de, ah, infiel, traicionera. No, hay un trasfondo y eso es lo maravilloso de la película, que te enseña el trasfondo y las capas de los tres personajes. La última vez que te vi, Suri, hablábamos de una serie que presentabas y ahora, bueno, esta película. Yo creo que es importante ver cómo de cierta forma, con pandemia o sin pandemia, la industria sigue trabajando y siguen la gente creativa haciendo este tipo de proyectos y ustedes, bueno, pues al final siguen en la pantalla llevando diferentes tipos de historias. Mauricio ha llevado historias de narcos, ha llevado telenovelas, Omar ha llevado comedia, pero al final creo que esta versatilidad, sobre todo en México, que tenemos grandes actores, que pueden ser cualquier tipo de cosa, ¿no? Y creo que eso es importante, que tengamos esta industria viva y también estas opciones en el cine. Yo creo que el actor es actor, ¿no? O sea, yo no creo que haya actor de cine, actor de teatro, actor de... Es actor, ¿no? Y vas eligiendo, de acuerdo a la carrera que quieres llevar, donde te quieres, pues, desarrollar más o menos o por igual, ¿no? Que creo que ha sido el caso acá de los tres. Esta película creo que el otro día justo lo pensaba, porque esta película ya se iba a estrenar antes de justo cuando empezó la pandemia. Y el otro día que iba por las calles y realmente está en muchos, por todos lados, decía, qué curioso que viene justo, como hace... No es que la pandemia se haya acabado, obviamente sabemos que no, pero llega en un momento donde sí sentimos un poquito de... No, yo volví a ir al cine hace dos semanas por primera vez, creo, en mucho tiempo, que llevé a mis hijos y fue como... Y vi el póster ahí y dije, qué padre, ¿no? O sea, llega cuando tiene que llegar. O sea, creo que las cosas encuentran su momento de entrar cuando es y creo que esta película es así. Creo que es una película que sí puede hacer que la gente vaya al cine con confianza, que regresen a llenar las alas, que se entretengan, que pasen un buen rato. La puedes ir a ver con amigos, te la vas a pasar bien. La puedes ir con la novia, con el novio, la puedes... ¿Con tu esposa que te puso el cuerno? Con tu esposa que te puso el cuerno. De verdad, con tu esposo que te puso el cuerno. Y la vas a pasar bien. Van a aprender. Y no perder, pues, que el objetivo de nuestro trabajo es entretener, ¿no? Y creo que en estos momentos donde, pues, las noticias no son muy agradables y hemos tenido dos años duros, pues poder quitar un poco de eso desde nuestra trinchera, pues es una sensación muy linda. Claro. Mauricio, ¿sí a dónde vas? Después de esta historia, después de hacer todo esto, ¿cuál es el proyecto que...? Pues mira, vienen varios. La verdad es que estoy muy contento y me siento muy afortunado porque después, así como es él, viene otra película, que es un thriller, es más suspenso, es otro tono. Viene una serie que se estrena también en mayo. Y, pues, nada, este, filmó también en España en el verano y luego, este, viene ahí una sorpresa que todavía no puedo anunciar como para finales de año. Cuéntanos, cuéntanos. Ya contaré, ya contaré. Pero está padre. Entonces, está movidito. Entonces, muy contento. Qué bueno. Y por último, Mar, pues nos da mucho gusto verte en Hollywood dándole duro y qué bueno que tengas estos tiempos también para venir a México, promocionar tu película, trabajar en esta historia y luego regresarte, partirte en dos, tres, tu programa. Pero creo que bueno que tengas esto. ¿Qué le dice a toda esta gente que al final ha seguido tu carrera desde Black and White y que te ve crecer y que si no estás conduciendo, pues estás tratando de generar proyectos para poder seguir entreteniendo a la gente? Hijo, yo solamente les agradezco que me hayan aguantado. O sea, me pongo en el lugar de mis seguidores, de mis fans, y qué difícil. Es bien difícil seguirme y apoyarme porque los que tienen siguiéndome los 25 años que tengo, pues me empezaron viendo haciendo radio, voces con pelucas, vestido de señora, de viejita, de estilista, de cosas. Y luego la radio, tele, y luego cantante, la música, conferencista. Digo, pobres fans, están todos confundidos. ¿Quién es este pinche chaparro, no? Entonces, yo no les agradezco por su paciencia, pero pues yo soy, como dijo Will Smith, soy una obra en work in progress, soy una obra, ¿cómo se dice? En proceso. Estoy conociéndome, estoy tratando de buscar la felicidad, igual que todos. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.